Mira, te cuento, hay una venita que está como acá. La tenés que buscar, ¿sabés? Porque son muy finitas y no me gusta que hurguen. Pero yo ya me conozco, pero yo me saco otro. Yo creo que sí, que mi cuerpo está sufriendo un estrés y que se manifiesta quizás de esta manera. Hace unos días tuve presión alta y como yo tengo hipercalcemia, justo era porque estaba deshidratada y tenía el calcio alto. Entonces hoy me hicieron un laboratorio que ya deben estar los resultados, que ahora lo voy a ver en un rato. Y vamos a ver si está relacionado con eso. Venía sintiéndome mal y bueno, llegaron los estudios del laboratorio. Sí, doctor, ahí le he pasado con Silvina. Gracias. Sí. Hola, Fede. Y me siento rara, ahí vi los estudios. Me dieron los niveles elevados, así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen. No, todo bien, no quiero llorar, ya está, ya está. Igual yo ya estoy acostumbrada. Espero haber dejado mi huella estos días, aunque fueron pocos. Y claro que...